Ok, vamos a probar este cacho de bici de 36 pulgadas A ver que tal, ilusión me hace No, 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 no Ok, bicicleta aprobada y la verdad es que mola Es una sensación totalmente distinta Es ir muy alto pero muy bajo a la vez Así que mola, mola mucho Ojalá que algún día me dejen tener una de estas en casa No, 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 no No, 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 no